Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión volvemos a tener con nosotros a don José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa Nacional de Valores, quien hablará hoy de un tema tan inusual que ni siquiera lo vamos a anunciar aquí, sino que lo dejaremos a él, que lo conversemos una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por mantenerse con el canal conversando con don José Rafael Brenes. Y en esta ocasión vamos a oír sus ideas sobre un tema lejano, como el lejano oriente, pero cercano a los movimientos del comercio y también lejano como la historia de Marco Polo. ¿Por qué Marco Polo? Porque Marco Polo era un italiano del martirreno que hizo viajes hasta China y los hizo sobre la ruta de la seda. Ahora el presidente de China ha invitado a una enorme cantidad de países de Asia, de Europa y hasta de África a plantear la visión siglo XXI de la ruta de la seda. Cuéntenos de eso, don José Rafael. Bueno, primero que todo, Juan Rafael, siempre un placer poder acompañar a usted y a los televidentes en el programa. Gracias. Cuando conversamos acerca del tema de este programa, me pareció muy importante poner en contexto la iniciativa que está planteando Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista Chino, un líder que ha acumulado muchísimo poder en China. Ese es un tema que es el primer punto, ¿verdad? Porque este proyecto es un proyecto casi que faraónico y que lleva la marca personal de quien hoy dirige el gobierno de la República Popular China. Dicen los comentaristas políticos que ninguno de sus predecesores ha tenido tanto poder y hay que irse hasta Deng Xiaoping para encontrar un premier que ostente el poder y el control sobre el partido que este líder tiene. De hecho, se menciona que inclusive probablemente los cambios que está haciendo a nivel del comité político, ellos funcionan, ese que es el máximo, el Politburo, que es el máximo órgano de decisión dentro del gobierno de China, vayan a apoyar, modificar el retiro obligatorio a los 68 años para que él pueda permanecer más de los 10 años que le tocan en el poder. O sea, y esto es importante poner en contexto porque este proyecto es un proyecto de décadas, ¿verdad? Y que difícilmente puede tener continuidad si no hay claramente compromiso político del país, en este caso China, que lo impulsa. Entonces, es un tema. Segundo tema que hay que poner en contexto es, ¿qué da origen a una iniciativa tan ambiciosa como esta? Y vamos a un poco a dibujarla. La iniciativa que se llama de la ruta de la seda, pero en inglés es Belt and Road Initiative, que está, es una iniciativa, vamos a ver, me estoy enredando, vamos por partes. Es una iniciativa que tiene varios componentes, tiene componentes, son obras de infraestructura, proyectos de infraestructura que están ya sea desarrollados en los países que originalmente componían la ruta de la seda, que son hacia central, o aquellos que se tocan a través de ir por vía marítima de China hasta Europa. De ahí es a donde tenemos un área de influencia que va hacia el sudeste asiático, llega inclusive hasta Australia casi, sube a la India, pasa por África para a través del canal de Suez llegar a Europa. Ahora que he mencionado Australia, Nueva Zelanda, que está todavía más cerca, más lejos, quiero decir, más cerca de la Antártida, era lo que iba a decir, pero más lejos de China, participó en los 68 países que participaron en esta iniciativa. Y tal vez la otra cosa que es interesante para dimensionar lo que don José Rafael empieza a decir, es que hace un par de años hicieron un pequeño experimento que era un tren que salía básicamente de Shanghái y iba dando vueltas, iba cambiando de carriles y de locomotoras y de cosas, y llegó eventualmente, no recuerdo si a Barcelona o a Madrid, gracias al país que es un diario español que está accesible en la red, uno lo vio, pero como don José Rafael empezó a decir, si fuera un trencito con mercancías, se podía parecer a la ruta de la seda, pero esto es mucho más, y ya donde está hablando de infraestructuras, está hablando de algo que como me parece que muy bien lo dijo, es farahónico. Sí, porque el otro, el componente de tierra, como mencionaba, va de China, pasa por Asia Central y cae a el Mediterráneo, bueno, pasa por Turquía, para cruzar a Europa, propiamente dicho. Pero no es solo eso, en realidad esta iniciativa lo que procura es crear una serie de corredores de infraestructura que habiliten el acceso de los productos chinos al resto de la región con dos propósitos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, darle salida a la capacidad instalada que ya tiene China para crear infraestructura, o sea, solo la capacidad instalada que tiene en cemento ha hecho que el precio mundial de cemento esté realmente deprimido, y las industrias chinas, que son propiedades de empresas, propiedades del Estado chino, son más afectadas, pero lo mismo ocurre, digamos, en temas de acero, ocurre en temas de maquinaria pesada, entonces China está buscando, por así decirlo, proyectos a donde colocar sus productos, que a la vez atienden una clara necesidad de infraestructura en los países de la región. Ese es, digamos, un objetivo político interno, pero también responde a un objetivo político exterior, y es, de alguna forma, llenar un vacío que se está dando en Asia ante la retracción que está haciendo Estados Unidos de los diferentes foros, como el, por ejemplo, la Iniciativa para el Pacífico, y además lograr cierta estabilidad en tanto países vecinos como regiones al interno de China, que por su composición étnica, por sus creencias religiosas, como puede ser el caso de Tíbet, tienden a causar inestabilidad, y ellos quieren, y son regiones aisladas, y lo que buscan es conectar al centro de poder de China todas esas áreas periféricas. Aún más, China tiene una cantidad increíble de reservas en moneda extranjera, principalmente bonos de tesoro de Estados Unidos, que tienen una rentabilidad muy mala, y dicen, ¿por qué no podemos invertir? Es todo ese excedente de recursos en proyectos de infraestructura que mejoren el retorno que estamos obteniendo sobre esas inversiones. Todo es en la parte teórica, ¿verdad? Además, por supuesto, claramente crea un nuevo eje de poder político, porque si China está en capacidad de financiar todos estos proyectos, porque ese es el tema, ¿verdad? China no solamente propone, sino también, como decimos, el paganini. Ellos han presupuestado para la primera etapa de esta iniciativa 150 billones de dólares y seguir a ese ritmo por varios años. De hecho, han identificado proyectos por entre 4 y 8 trillones de dólares que podrían calificar para ser parte de alguno de estos seis corredores de infraestructura terrestre o a nivel de los puertos e infraestructura conexa que alimentaría el comercio internacional a lo largo de la ruta marítima. Por ejemplo, en África financiaron un ferrocarril que va de Kenia hacia el sur de 2.700 kilómetros de distancia con un costo de 250 millones de dólares. Es una de las primeras cosas que se dan en el continente africano que no tiene nada que ver con la ruta a la seda, ¿verdad? Es de nuevo una excusa, un plan para posicionar a China y ampliar su área de influencia. Sí, y además me parece que la iniciativa es tan importante tanto porque surgió como lo que está ocurriendo en el resto del mundo, dígase el Atlántico Norte o dígase Europa, de suerte que el primer ministro de Japón, Abe, que podría haber una idea de rivalidad, en estos días dijo que estaba de acuerdo con la iniciativa dado ciertas calificaciones que obviamente desde la visión japonesa se planteaba. Y ojo, China y Japón han tenido milenariamente enfrentamientos, son los vecinos. Y el primer ministro de la India, que es la otra economía que crece tan robusta como la economía china, anda diciendo cosas y tratando de buscar alianzas porque este tema, él lo entiende, los chinos llegaron para quedarse y van para adelante. Bueno, el contexto geopolítico al que hicimos una rápida referencia es clave. En este momento, en las semanas recientes, Estados Unidos mandó un crucero militar que navegara cerca de una de las islas que China construyó y que usa como excusa para reclamar un área importantísima del mar del Pacífico, entre Filipinas, China y Japón. Entonces, es como dice el dicho, el tema ahí está la zanahoria y el garrote. Los chinos están usando la estrategia de las dos cosas. Un incremento en la presencia militar, pero al mismo tiempo diciendo, venimos en buena fe. Y entonces estamos dando, desarrollando, atendiendo las necesidades de infraestructura de todas estas economías que efectivamente las tienen y que no tienen capacidad para financiarlas. Entonces, para que inclusive Japón salga con una postura, digamos, hasta casi que conciliadora, llama mucho la atención. Y los chinos también están, la República China también está apalancando una entidad de crédito multilateral que tiene en Asia, que es el Banco Asiático de Desarrollo, que va a jugar un papel muy importante en el financiamiento de estos proyectos y a donde sí ya tienen participación Japón y otros países que no son aliados ni mucho menos naturales de China. Uno dice, bueno, y eso es Marco Polo, y eso es China, ¿verdad? Y es largo. ¿Qué impacto puede tener esto sobre la región latinoamericana y sobre Costa Rica? Creo que es un tema que hay que conversar porque claramente China, esta iniciativa de desarrollo de infraestructura para impulsar el comercio mundial, es una muestra de una política que sí nos va a alcanzar. Y nos alcanzará en el siguiente segmento una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, en el lejano oriente y ahora vamos hacia la cercanía de ese lejano oriente hacia América Latina y Costa Rica en particular. Por favor, don José Rafael. Bueno, como decíamos antes del corte, todos estos eventos y acciones que se están dando en Asia suenan muy lejanos, pero tienen una magnitud y demuestran una voluntad que nos obligan a parar las antenas y tratar de entender qué implicaciones va a tener, porque no es que pueda, va a tener para nuestra región. Aquí el tema de China va, para nosotros y para la región latinoamericana, va más allá de cosas como el Estadio Nacional, ¿verdad? Los chinos, es más, el otro día estaba oyendo que la carretera, la concesión de la carretera San José Cartago está parada porque los chinos se han ofrecido para poner 50 millones para los planos o no sé qué. Entonces, como eso no sale, ¿verdad? Entonces todo está paralizado. Típico costarricano, no, no, es una tristeza. Pero no, va más allá de eso. La decisión que, es más, antes, recientemente, ahora en mayo, el premier chino convocó lo que llamaban, en inglés las siglas eran Belt and Railway Forum, que el acrónimo que es BARF, que es basura. No fueron las mejores siglas que escudió para el tema. Pero efectivamente convocó a 68 países a tomar esa iniciativa. Pero previa a este foro, él ya había ido a la Organización Mundial de Comercio y había dado un discurso muy importante, apoyando todo el proceso de globalización. Lo hacía en respuesta a la política que había anunciado el gobierno de Estados Unidos a través de tweets de que iban a replantear toda la estructura, iban a revisar la participación de Estados Unidos dentro de la estructura internacional de comercio, que paradójicamente responde a los intereses de Estados Unidos. Se construyó, la mandó a hacer a la medida para Estados Unidos a través de toda la posguerra, más o menos. La edad mía, que es la que aparento, es lo que hace que terminó la Guerra Mundial. Y entonces, durante todo ese tiempo se ha construido esa estructura y ahora a través de tweets la idea es acabarla. Sí, porque aquí es lo que estaba, vamos a ver, a qué respondía. Estados Unidos quería lo mismo de aquí era China ahora. Reglas claras, acceso, oportunidad de explotar las ventajas que ya sea a través del capital o de la tecnología, ellos tenían para incrementar el intercambio comercial con el resto del mundo. China está haciendo exactamente lo mismo que es Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora, de alguna manera, bueno, eso es para otro programa, pero de alguna manera bastante, que denota un nivel de ignorancia preocupante, le está dando la vuelta, le está dando la espalda a esta estructura internacional de comercio, y planteándolo en relaciones de ganar-perder, cuando sabemos, los economistas somos unos que mantenemos que en el comercio es ganar-ganar, para Estados Unidos es ganar-perder, y está echándose para atrás. Bueno, entonces, en respuesta a este cambio de la política norteamericana, resulta ahora que el paladín del comercio internacional es Xi Jinping, el premier chino. O sea, sí, todo patas para arriba, ¿verdad? El mundo al revés. El mundo al revés, pero bueno, ya a uno nada le sorprende. Y, como mencionaba, es en esa dimensión a donde nosotros nos vamos a ver afectados, porque ya recientemente también los países asiáticos dijeron, nosotros vamos adelante con la iniciativa del Pacífico, aun cuando Estados Unidos decida que no va a participar, porque para nosotros es muy importante el comercio internacional. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se están dando o se están creando nuevos bloques. Entonces, Europa está diciendo, Ah, perfecto, nosotros somos, es más, la nota que leí y que estoy un poco recontándoles, hablaba, los dos bloques económicos mundiales más importantes se sentaron a la mesa y Estados Unidos no estaba presente. Porque la economía europea ya es más grande que la economía norteamericana y la economía china es la que tiene el mayor potencial de crecimiento, ¿verdad? Entonces, claro, a futuro, tal vez hoy Estados Unidos sea la más grande, pero dentro de más, dentro de 20 años no va a ser así. Dentro de 10 años probablemente ya no sea así. Y si siguen por el camino de política que han anunciado, esa pérdida de relativa de importancia va a ser aún más rápida. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? Hemos visto cómo China, ya previo a esta iniciativa de la Ruta de la Seda, había empezado agresivamente a invertir en Sudamérica. Ellos han estado muy preocupados por todo el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, han hecho inversiones en el sector agrícola, en soya, inclusive hasta en carne, ¿verdad? Una cosa rarísima. Los chinos no comen tanta carne de vaca, ellos comen cerdo. Pero tenemos entonces que repensar un poco la estrategia, toda nuestra estrategia comercial de mediano plazo. Porque si bien es cierto, Estados Unidos por cercanía y por tamaño y por afinidad va a seguir siendo durante tal vez la próxima década nuestro proceso comercial principal, hoy están hablando de renegociar el NAFTA, vamos a ver cómo sale ese ejercicio, pero ellos no van a parar ahí. O sea, tienen interés en decir, en ver, en más, ya el presidente Trump firmó una orden, lo que llamamos decreto ejecutivo, ordenándole a la oficina de comercio, además el representante comercial de Estados Unidos, hay una figura ahí, que hicieron una revisión de todos los tratados que tenía para ver en cuáles salían perdiendo. En el caso particular, el NAFTA sale ganando, ¿verdad? Pero una vez que uno echa una bola a rodar y abre espacio para que los intereses particulares norteamericanos aprovechen estas aguas revueltas para replantear acuerdos que ya estaban vigentes, uno sabe dónde la bola empieza, pero no dónde la bola para, ¿verdad? Y nosotros, siendo un país pequeño, siendo una economía abierta, como es el caso ya, por dicha, muchas economías norteamericanas, estamos del lado de aquellos que quieren fortalecer y proteger la estructura internacional, la arquitectura de comercio internacional a través de la Organización Mundial de Comercio y todos los mecanismos asociados a esta estructura que permiten y aseguran que el grande, bueno, no siempre, pero que dan algún esquema de protección a las economías pequeñas, se prevalezcan. Entonces resulta que estamos claramente ahora del lado de los chinos. Sin duda, incluso la oportunidad que era congruente con esto, que era la Alianza del Pacífico, que implica las economías que más han crecido en América Latina en los últimos 10 años, o andamos con paños tibios o andamos en nada. Y es una pena que falte perspectiva. Sí, lo cual también nos plantea un reto a nivel de ya región. Nosotros, es obvio decirlo, somos insignificantes para una economía como la China. La región centroamericana es insignificante todavía para una economía como la China, ¿verdad? Entonces, la participación de Costa Rica en foros de Latinoamérica es fundamental. Nosotros seguimos todavía, me parece, éramos como observadores con pretensiones en el tema de la Alianza del Pacífico. Y ahora que Estados Unidos salió, como que eso le quitó presión a nuestro involucramiento. Yo creo que no, por el contrario, ¿verdad? O sea, deberíamos de acelerar todas las iniciativas para ser parte, como bien menciona usted, de los foros a donde las economías más grandes latinoamericanas están siendo activas, alinear nuestros intereses con los de ellos para poder tener una participación activa y ojalá significante, porque a pesar de que somos pequeños, en algunas ocasiones hacemos mucha bulla, como el tema de medio ambiente, y que estemos en una buena posición de aprovechar y sacar lo mejor de este renovado interés que tiene la República China por fortalecer el comercio internacional. Así que, bueno, quién sabe, ya metieron a África, quien quita un quita y tengamos nosotros un corredor de la seda aquí en América Latina, ¿verdad? A ver si algún día mejoramos, logramos superar el tapón de Darien y tenemos mecanismos para el comercio interregional más eficientes. Bueno, y el tapón del Braulio Carrillo y el tapón de... Bueno, ya los chinos están ahí, ¿verdad? Sí, pero están al pie. Al pie, sí. Y además, en este país donde no pasa nada, quién sabe si pasará, pero sin duda el futuro va para adelante y el que mira para atrás le puede pasar lo de la esposa de algún personaje bíblico que se volvió a estatua de Sal. O sea, ahora sí, no fue, sí. Hope creo que es el de eso. No. Estamos quedando pésimos, ¿ah? Sí, José Rafael. Pero bueno, usted me hubiera dicho que íbamos a hablar de eso y me leo la Biblia. Ay, ay. No, pero sí, es importante el tema. Creo que hay que poner atención, tenemos que darle seguimiento a ver qué tan exitosos son estos proyectos. Y, insisto, tener claridad de que esto va a impactar nuestra estrategia comercial y nuestra estrategia de Estado en el mediano plazo. ¿Habrá clima en el país para mirar a largo plazo? Yo creo que eso es... Digo, ni usted ni yo tenemos bola de cristal, que es más o menos el elemento que se requiere. Pero si por la víspera se saca el día, como que hay una conjunción de fuerzas. Digamos, este país que en la época de la independencia, hace casi 200 años, y yo soy viejo pero no tanto, tuvo algunas ideas de que el futuro era para adelante, de que el progreso venía no cerrándose en el Vallecito Central, sino yendo a buscar por camino de mulas, aunque fuera, y que luego se fue ampliando el puerto del Pacífico. De manera que capacidad de ver futuros existió en aquel momento, y ha habido otros, Franklin Chan con el motor de plasma o lo que fuera. Es decir, hay búsquedas de futuro, pero no estoy seguro que el país se pellizca totalmente. Mira, a mí lo que me preocupa, Juan Rafael, es que una parte de Costa Rica tiene visión de futuro. Y el gran reto es cómo hacemos que esa visión sea inclusiva. Porque si no, vamos a tener dos Costa Ricas, que ya la estamos teniendo. Todas aquellas personas que están físicamente en nuestro país y trabajan en el resto del mundo, y aquellos que están en Costa Rica y no tienen trabajo. Ese reto, esa visión de futuro, es cómo lograr que el motor jale el caús, es la respuesta que tenemos que buscar. Y mucho de eso pasa por comercio internacional, pasa por encadenamientos, pasa por reglas claras, por estabilidad macroeconómica. Y eso, en esa parte, es a donde claramente no tenemos la tarea hecha. Piensen en eso, amigas y amigos, mientras regresan con nosotros en la próxima semana, en los mismos tiempos, sin circunstancias, y quédense con este canal, que con los impuestos que ustedes pagan, les hace la televisión que ustedes se merecen. Muchas gracias, José Rafael. Gracias.